Al estilo del maestro Ray Pérez, escucha el consejo para que llegues a viejos, dale bonito papá, díselo Y viene a explorar, para Díselo Música Vamos a ver, difundiendo el movimiento sonidero Quieres amigo mío, llegar a viejo No bonches todos los días, porque no es bueno Busca siempre en los ancianos un buen consejo Sé sencillo, buena gente y sin complejos Caballito de la Nava Salvejo Escuchis brindos Pero si tú quieres El padrino de la banda de la 25 de julio No bonches todos los días, porque no es bueno Sin sol, hasta el cielo, Guayapati, musica La música es un pueblo sin música, es un pueblo sin nada El que no coge con cerro No llega a viejo, no llega Lo malo de este mundo es el diferente Y si tú eres fuerte, te dicen teme El que no coge con cerro No llega a viejo, no llega No llega a viejo, no llega No llega a viejo, no llega Lo malo de este mundo es el que no coge con cerro No llega a viejo, no llega Y si tú quieres llegar a viejo Dale a la vida, oye, lo que te pediría El que no coge con cerro No llega a viejo, no llega Y en este mundo es el que no coge con cerro No llega a viejo, no llega Para los pocamales de este proceso Tatamis, Yati, de ese sentido No llega a viejo, no llega No llega a viejo, no llega Por el huevo de la Argentina El que no coge con cerro No llega a viejo, no llega Lo malo de este mundo es el que no coge con cerro El que no coge con cerro No llega a viejo, no llega No llega a viejo, no llega Armando, que es puto La lucha es el alma de todos los pueblos Un huevo de la Argentina Es un huevo de la Argentina El que no coge con cerro El que no coge con cerro No llega a viejo, no llega Lo malo de este mundo es ser diferente Y si tú eres puerto Y si tú eres puerto, te dicen temer El que no coge con cerro No llega a viejo, no llega No llegas a viejo, no llega No llegas a viejo, no dice temer La lucha es el que no coge con cerro No llega a viejo, no llega Colonia Providencia Chaparro Aron, Marrosa La lucha es el que no coge con cerro No llega a viejo, no llega No llega a viejo, no llega Para el vecino sin corregirlo en esta cuba Lo malo de este mundo es el que no coge con cerro El que no coge con cerro No llega a viejo, no llega No llega a viejo, no llega Chica 33 El que no coge con cerro No llega a viejo, no llega Lo malo de este mundo es ser diferente Y si tú eres puerto, te dicen temer El que no coge con cerro No llega a viejo, no llega No llega a viejo, no llega Venga ese folk, venga ese folk Oscar de Patubaya Saludo para Bomba, para Pancha, para Dios Monatillo de San Juan de Alamor De señores ¿Cómo se llama? Eh, ma, eh, ma, eh ¿Cómo decía? ¿Cómo hacía tan justicia? ¡El hoy! ¡Los cantores de la caramera! ¡Suscríbete al ser aquí recordado! ¡Eso es! ¡Llega! ¡Fíjate la caña! Fue lo grande sigue el canto ¡Eso es real! ¡Es unidad tritadana! ¡Y hoy merece nuestro llanto cuando doblan la capa! ¡Visto, móvil, extraño, peyón de los valles! ¡Vicedo, encarca, caquita! ¡A bien acero! ¡Visto, móvil, estéril! ¡180 kilos! ¡Hay nada más de pasos! ¡Vamos! ¡Vamos, Luis! La música es el alma de todos los pueblos Un pueblo sin música es un pueblo sin alma ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Emae, Emae Que la diosa ya en el cielo Por mejoro alguna vez Para que sigan triunfando Sin tener ningún rey Emae, Emae El gran Benimoré Emae, Emae Paulina Alvarez ¡Venga la música! 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 ¡Venga la música!